Wanted ¡Saca todo! ¡Saca todos! ¡Saca el dinero! ¡Saca el dinero! ¡Saca los billitos! ¡Saca las llamadas! ¡El teléfono! ¡El teléfono fue! ¡El teléfono fue! ¡Dame la moneda! ¡Dame la moneda! ¡Dame la moneda! ¡De voladas! ¡Arre! ¡Arre, arre, arre! No, no oigan, no oigan, no oigan, todo bien, todo bien A ver, échalo para allá, para que Ya volví, se pasa Para que no se pase, se pasa Dale, ponle, ponle Ponle, 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 ponle Ponle, ponle Ponle, ponle Ponle